Un sismo de magnitud 5.3 acudió a este lunes Panamá, sin reportes de daños materiales o a personas pero sí de desalojos preventivos en algunos edificios de la capital. El movimiento de tierra se registró a las 12.58 hora local, 17.58 gmt, frente a las costas de la comarca indígena de Gunayala, en específico a unos 80 kilómetros al noreste de la población de Chepo, indicó el Instituto de Geosciencias, IC, de Panamá. Su profundidad fue de 43.1 kilómetros, según el informe del IC que no reporta incidentes por el movimiento telúrico. Solicitamos a la población mantener la calma. El Centro de Operaciones de Emergencia realiza evaluaciones por último reporte de almohadillasismo en la ciudad, escribió el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. En su cuenta de Twitter, José Don Beris, director del SINAPROC, aseguró que en un primer momento no había reportes de daños ni afectación a personas. Varios edificios de la antigua área bancaria de la capital fueron desalojados preventivamente, y decenas de personas se encontraban al mediodía en la parte baja de esas edificaciones, como pudo constatar F. Más noticias en MSN de las 19 ciudades con mayor riesgo de terremotes. Diapositiva 1 de 20 anterior Siguiente pantalla completa 1 Si bien nadie puede decir a ciencia cierta cuándo será el próximo gran sismo, las fallas en la estructura del planeta nos dan pistas importantes sobre las áreas que son más propensas. A continuación, un vistazo de las 19 ciudades que pueden enfrentar un gran terremoto en un futuro próximo. 2.20 Diapositivas Copyright P.Foto barra Maniswarup Nueva Delhi, India Población Más de 14 millones de habitantes Falla Delhi Morada Vada y Falla Son a último gran terremoto Un terremoto de 5,2 grados acudió la capital india el 5 de marzo de 2012. 3.20 Diapositivas Copyright Musanmil Pasa Barra Bloomberg News Islamabad Pakistán Población Más de 2 millones de habitantes Falla Línea de Rabat Último gran terremoto El 8 de octubre de 2005, Islamabad fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,6 que mató a más de 90.000 personas en la región. El epicentro fue a 100 kilómetros al norte de la ciudad. 4.20 Diapositivas Copyright Supri Barra News Combarra Reuters Jakarta Indonesia Población Más de 10 millones de habitantes Fallas Tunja Mansalatan El estrecho de Sunda Bari Visitando Yipelabo En último gran terremoto El 8 de agosto de 2007, un terremoto de 7,5 grados sacudió Java. El epicentro fue a 100 kilómetros al este de Jakarta bajo el mar de Java. No se reportaron víctimas. 5.20 Diapositivas Copyright P-Foto Barra Malacaná Balas Jay Morales Manila Filipinas Población Más de 12 millones de habitantes Falla Sistema de fallas de Mariquina Último gran terremoto La capital de Filipinas se ha visto sacudida por varios terremotos originarios de otras partes del país. Según las estimaciones, un terremoto de 6,0 grados en Manila podría dejar 13.000 muertos. 6.20 Diapositivas Copyright Raebo Mabandi Barra News Combarra Reuters Teherán Irán Población Más de 8 millones fallas Mosa Terían Último gran terremoto La capital de Irán fue golpeada por un terremoto de magnitud 6,3 el 28 de mayo de 2004 que dejó 35 muertos en la región. 7.20 Diapositivas Copyright P-Foto Barra Yalwarsavski Estambul Turquía Población Más de 14,2 millones de habitantes Falla Norte de Anatolia Último gran terremoto El terremoto de Izmir de 1999 se cobró más de 17.000. 8.20 Diapositivas Copyright P-Foto Barra Ana María Buitron Quito Ecuador Población Más de 2,5 millones de habitantes Falla Falla de Quito Último gran terremoto El 12 de agosto de 2014 Un terremoto de 5,1 grados acudió Quito Hubo tres víctimas fatales 9.20 Diapositivas Copyright GTI Images Lima Perú Población Más de 10 millones de habitantes Falla Chile Perú Trench Último gran terremoto En 2007 Dos fuertes terremotos con magnitudes de 7,9 y 8,2 acudieron la ciudad Más de 500 personas perdieron la vida 10.20 Diapositivas Copyright Susana González Barra GTI Images Ciudad de México México Población Más de 9 millones de habitantes Falla La ciudad no se encuentra en una línea de falla en particular, pero el movimiento de la placa de cocos y de otras fallas en el Pacífico provocan los terremotos en esta región. Último gran terremoto Un terremoto de 8.1 grados en la escala Ritter dañó seriamente la infraestructura de la ciudad y mató a unas 10.000 personas en 1985. 11.20 Diapositivas Copyright Pfoto Barra Bertanaydu Kismir Turquía Población Más de 2,5 millones de habitantes Falla 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 del norte de Anatolia Último gran terremoto En 2011, Esmir fue sorprendido por un terremoto de 5,9 grados que dejó como saldo dos personas muertas. 12.20 Diapositivas Copyright Pfoto Barra Tsu Tsutsu Kada Osaka Japón Población Más de 2.665 millones Falla Anillo de fuego del Pacífico Último gran terremoto Osaka Osaka fue una de las muchas ciudades fuertemente dañadas por el terremoto de 7.5 grados de 1995 que mató a 4.000 personas. S20 Diapositivas Copyright Taldo Solimano Taldo Solimano Barra Fp Barra GTI Milgi Santiago Chile Población Más de 5,8 millones Falla Falla De San Ramón Último gran terremoto El terremoto de 2010, de magnitud 8.8 grados en la escala de Ritter, fue el sexto terremoto más grande que registrado por el sismógrafo. 14.20 Diapositivas Copyright Yodo Barra News Con Barra Reuters Tokio Japón Población Más de 13 millones de habitantes Falla Anillo de fuego del Pacífico Último gran terremoto Los terremotos son acontecimientos comunes en Japón y, este año, un terremoto de magnitud 7,8 frente a la costa japonesa sacudió violentamente los edificios a lo largo de Tokio. 15.20 Diapositivas Copyright Jim Blevins Barra News Con Barra Reuters Los Ángeles Estados Unidos Población Más de 3 millones Falla Falla De San Andrés Último gran terremoto La ciudad fue golpeada por un terremoto de magnitud 6,7 el 17 de enero de 1994. El desastre dejó 60 muertos. 16.20 Diapositivas Copyright Sinuani Usagenki Barra Rex Katmandu Nepal Población Más de un millón de habitantes Falla La placa Índica Último gran terremoto La ciudad fue golpeada por un terremoto de magnitud 6,7 el 17 de enero de 1994. 7,8 en abril de este año donde murieron más de 8.500 personas. 17.20 Diapositivas Copyright Rex Barra Suma San Francisco Estados Unidos Población Más de 8,3 millones de habitantes Falla Falla De San Andrés Último gran terremoto El 18 de abril de 1906, la ciudad de San Francisco se vio afectada por un sismo de magnitud 7,9 que provocó la muerte de más de 3.000 personas. 18.20 Diapositivas Copyright Hanson y Volante Barra News Con Barra Reuters Seattle Estados Unidos Población Más de 6 millones de habitantes Falla Falla De Seattle Último gran terremoto El estado de Washington fue golpeado por un terremoto de magnitud 6,8 en febrero de 2001. No se reportaron víctimas fatales 19.20 Diapositivas Copyright Forgeuson Barra FP Barra GTI Milly San Salvador El Salvador Población Más de 2 millones de habitantes Falla La falla de El Salvador Último gran terremoto Más de 900 personas murieron en un terremoto de magnitud 7,7 en enero de 2001. 20.20 Diapositivas Copyright Destro del Barra FP Barra GTI Mages Guwahati India Población Más de 1 millón de habitantes falla La placa indica Último gran terremoto El terremoto de 1897, de magnitud 8,8 en el estado indio de Assam, donde se encuentra Guwahati, fue uno de los más grandes de la historia. En aquel episodio fallecieron 1.500 personas. 20.20 Diapositivas ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el vídeo completo y volver a reproducir vídeos 0-0.1.16. Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir.